su lesión en la rodilla no es impedimento para que se pronuncie consecuencia desde el pasado 9 de mayo fecha en la que el presidente tomó reposo por su lesión en la rodilla Chávez Candanga se ha convertido en un punto de encuentro todos los días con su pueblo gracias a toda la Candanga por tanta solidaridad amor con amor se paga gracias para siempre venceremos fue el tuit que el presidente Chávez escribió luego de suspender su gira por América Latina después de su afección en la rodilla agradeciendo así a todos los tuiteros quienes crearon la etiqueta palante comandante en apoyo y aliento para su recuperación hashtag que revolucionó la red social ya que se convirtió en el tema más popular comentado en twitter el pueblo habló y el comandante de nuevo respondió hola mis queridos y queridas camaradas de nuevo les envío mi palabra de agradecimiento por tantos mensajes de aliento aquí estoy en batalla después continuó informando sobre las misiones bolivarianas la gran misión vivienda venezuela sigue galopando el registro científico actualizado llegó a 202 mil 123 familias a la carga pues durante su reposo también aprovechó para felicitar a la presidenta cristina fernández en una buena mi querida cristina por ese gran yacimiento petrolero descubierto argentina alope bravo y así continuó tuiteando debo informar la evolución de rame líquido sinovial rodilla izquierda moderadamente favorable dolor disminuye se mantiene inflamación hola kelvin te llamaremos para ayudarte camarada vamos tarek tremendo esfuerzo el de nuestro psv les felicito camaradas por la instalación de los equipos políticos municipales y parroquiales a la carga hola amiga magali bueno mintarek vamos a dar respuesta buscar manera de apoyar con crédito se instaló la cumbre ministerial de petro caribe eso es el papel del liderazgo que la patria de bolívar debe seguir asumiendo hola amigo jose mintarek por favor atender con urgencia este caso vamos hola comandanta déjalos con su odio que los devora por dentro sigamos construyendo con este amor que nos desborda venceremos que acto tan bonito el de mis enfermeras lo he disfrutado intensamente que ejemplo de conciencia y dignidad gracias por su amor me curaré a mis queridas enfermeras vaya un infinito reconocimiento por su patriótica y humanitaria labor de siempre día de la enfermera día de la vida de esta manera más interactiva el presidente aprovecha para encomendar a sus colaboradores tareas que permitan seguir fortaleciendo el proceso revolucionario y lo conecta en tiempo real con el pueblo venezolano es que definitivamente el twitter se ha convertido en la mejor herramienta para mantenerse comunicado y mantener este canal abierto de solidaridad de mensajes de amor y para una pronta recuperación entre el pueblo venezolano del presidente hugo chávez nosotros así despedimos este avance gracias por acompañarnos sigan con más de nuestra programación